Es un acto de irresponsabilidad, porque irresponsabilidad ante ellos, ante los contagiados, ante los enfermos, y irresponsabilidad ante la sociedad. Entonces hagamos de esto un esfuerzo como hasta ahorita los poblanos estamos ya respondiendo de manera colectiva, unificada, sigamos aguantando. Yo creo que si mantenemos este ritmo, será la próxima semana, al final, cuando vayamos a poder tener resultados mucho mejores, mucho mejores para tomar decisiones nuevas sobre el comportamiento social frente a esta pandemia.